Metafísica de la guerra Julius Ébola. 1 El principio general al cual apelar para justificar la guerra en el plano de lo humano es el heroísmo. La guerra, según esto, ofrece al hombre la ocasión de redescubrir al héroe que anida en él. Rompe la rutina de la vida cómoda y, a través de las más duras pruebas, favorece un conocimiento transfigurante de la vida en función de la muerte. 2 El instante final en el cual un individuo debe comportarse como un héroe es el último de su vida terrestre y pesa infinitamente más en la balanza que toda su existencia vivida monótonamente en la agitación incesante de las ciudades. Esto es lo que compensa, en términos espirituales, los aspectos negativos y destructivos de la guerra que el paternalismo pacifista pone unilateral y tendenciosamente de relieve. La guerra, estableciendo y realizando la relatividad de la vida humana, estableciendo y realizando también el derecho de un más allá de la vida, tiene siempre un valor antimaterialista y espiritual. Estas consideraciones tienen un peso indiscutible y dejan cortas todas las demagogías del humanitarismo, los lloriqueos sentimentales y las protestas de los paladines de los inmortales principios y de la internacional de los héroes de la pluma. Mientras tanto, es preciso reconocer que para definir bien las condiciones por las cuales la guerra se presenta realmente como un fenómeno espiritual, se debe proceder a un examen ulterior, esbozar una especie de fenomenología de la experiencia guerrera, distinguir las diferentes formas y jerarquizarlas para dar todo su relieve al punto absoluto que servirá de referencia a la experiencia heroica. Para ello es preciso referirse a una doctrina que no tiene la estructura de construcción filosófica particular y personal, sino que es, a su manera, una referencia de hecho positiva y objetiva. Se trata de la doctrina de la cuatripartición en todas las civilizaciones tradicionales que da origen a cuatro castas diferentes. Siervos, burgueses, aristocracia guerrera y detentadores de la autoridad espiritual. No debe entenderse por casta, como hace la mayoría, una división artificial y arbitraria, sino el lazo que une a los individuos de una misma naturaleza, un tipo de interés y de vocación idéntica, una cualificación original. Normalmente, una verdad y una función determinada definen cada casta y no lo contrario. No se trata pues de privilegios y de formas de vida erigidas en monopolio y basadas en una constitución social conocida, más o menos, artificialmente. El verdadero principio del que proceden estas instituciones, bajo formas históricas más o menos perfectas, es que no existe un modo único y genérico de vivir su propia vida, sino un modo espiritual, es decir, como guerrero, burgués, siervo y... Cuando las funciones y reparticiones sociales corresponden ciertamente a esta articulación, según la expresión clásica, estamos ante una organización procedente de la verdad y de la justicia. Esta organización se convierte en jerárquica cuando implica una dependencia natural, y con una dependencia a participación, de modos inferiores de vida de aquellos que son superiores, siendo considerado como superior toda personalización de un punto de vista. Puramente espiritual. Solamente en este caso, existen relaciones claras y normales de participación y subordinación, como lo ilustra la análoga ofrecida por el cuerpo humano. Allí donde no hay condiciones sanas y normales, cuando el elemento físico, siervos, o la vida vegetativa, el burgués, o la voluntad impulsiva y no controlada, guerreros, asumen la dirección o la decisión en la vida del hombre, aparece el caos. Pero cuando el espíritu constituye el punto central y último de referencia para las facultades restantes, a las cuales no les es negada por tanto una autonomía parcial, una vida propia y un derecho diferenciado en el conjunto de la unidad, allí aparece el orden. Si bien no debemos hablar genéricamente de jerarquía, aunque se trate de la verdadera jerarquía en la que quien está en lo alto y dirige es verdaderamente superior, es preciso hablar y hacer una referencia a los sistemas de civilización basados en una élite espiritual y en donde el modo de vivir del siervo, del burgués y del guerrero terminan por inspirarse en este principio para la justificación de las actividades en que se manifiestan materialmente. Por el contrario, se encuentra en un estado normal cuando el centro se desplaza y el punto de referencia no es el principio espiritual sino el de la clase servil, burguesa o simplemente guerrera. En cada uno de estos casos, si existe igualmente jerarquía y participación no se trata de algo natural. Se convierte en deformante y subversiva y termina por exceder los límites transformándose en un sistema en donde la visión de la vida, propia de un siervo, orienta y compenetra todos los elementos del conjunto social. En el plano político, este proceso involutivo es particularmente sensible en la historia de Occidente hasta nuestros días. Los estados de tipo aristocrático-sacral han sido reemplazados por estados monárquico-guerreros, ampliamente secularizados y luego ellos mismos a su vez, han sido reemplazados y suplantados por estados apoyados sobre oligarquías capitalistas, casta de los burgueses y de los mercaderes, y finalmente por tendencias socialistas, colectivistas y proletarias que han encontrado su eclosión en el bolchevismo, casta de los siervos. Este proceso es paralelo al cambio de un tipo de civilización por otro, de un significado fundamental de la existencia a otra, si bien en cada fase particular de estos conceptos, cada principio, cada institución forma e imprime un sentido diferente, conforme a la nota preponderante. Esto es igualmente válido para la guerra. Y he aquí como vamos a poder abordar positivamente la tarea que nos propusimos al principio de este ensayo. Especificar los diversos significados que pueden asumir el combate y la muerte heroicas. Según se decante bajo el signo de una u otra casta, la guerra se justificaba por motivos espirituales, considerándose como una vía de realización sobrenatural y de inmortalización para el héroe, tema de la guerra santa, en el de las aristocracias guerreras se luchaba por el honor y por un principio de lealtad que no se asociaba al placer de la guerra por la guerra. Con el paso del poder a manos de la burguesía se produce una profunda transformación. El concepto mismo de nación se materializa. Se crea una concepción anti-aristocrática y natural de la patria y el guerrero da paso al soldado y al ciudadano que lucha simplemente por defender o conquistar una tierra, estando los guerreros en general, fraudulentamente guiados por razones o primacías de orden económico o industrial. En fin, allí donde el último estadio ha podido ser alcanzado abiertamente, es en una organización en manos de siervos, tal como expresó perfectamente Lenin. La guerra entre naciones es un juego por él, una supervivencia burguesa que no nos atañe. La verdadera guerra, nuestra guerra, es la revolución mundial para la destrucción de la burguesía, y el triunfo de la clase proletaria. Establecido esto, es evidente que el héroe puede ser denominador común que abrace los tipos y significados más diversos. Morir, sacrificar su vida, puede ser válido solamente en el plano técnico colectivo, incluso en el plano de aquello que se llama hoy brutalmente material humano. Es evidente que no es en tal plano donde la guerra puede reivindicar un auténtico valor espiritual para el individuo, cuando éste se presenta no como material, sino, a la manera romana, como personalidad. Esto no se produce en a no ser que exista una doble relación entre medio y fin, cuando el individuo es sólo un medio en relación con la guerra y con sus fines materiales, sino simultáneamente, cuando la guerra y su entorno deriva como medio en relación con el individuo, ocasión o vía cuyo fin es la realización espiritual, favorecida por la experiencia heroica. Entonces existe síntesis, energía y máxima eficacia. En este orden de ideas y en función de eso que hemos dicho anteriormente, es evidente que todas las guerras no ofrecen las mismas posibilidades. Y ello en razón de analogías en absoluto abstractas, sino positivamente activas, según las vías, invisibles para la mayoría, que existen entre el carácter colectivo preponderante en los diferentes ciclos de civilización y el elemento que corresponde a este carácter en el todo de la entidad humana. Si la era de los mercaderes y siervos es aquella en la que predominan las fuerzas correspondientes a las energías que definen en el hombre el elemento prepersonal, físico, instintivo, telúrico o simplemente orgánico vital, en la era de los guerreros y en la de los jefes espirituales se expresan fuerzas que corresponden respectivamente, en el hombre al carácter y a la personalidad espiritualizada, realizada según su destino sobrenatural. Según todo lo que desarrolla de trascendente en el individuo es evidente que en una guerra, la mayoría no puede más que sentir colectivamente el despertar correspondiente, más o menos, con la influencia preponderante de esa guerra. En función de cada caso, la experiencia heroica conduce a puntos diversos y, sobre todo, de tres cienas. En el fondo, corresponden a las tres posibilidades de relación que pueden verificarse por la casta guerrera y su principio respecto a las otras articulaciones ya examinadas. Puede verificarse el estado normal de una subordinación al principio espiritual, en donde el heroísmo como desencadenamiento conduce a la supra vida y a la supra, personalidad. Pero el principio guerrero puede ser un fin en sí rechazando reconocer aquello que hay de superior en él, entonces la experiencia heroica dará lugar a un tipo trágico, arrogante y templado como el acero, pero sin luz. La personalidad permanece, está incluso reforzada, como le ordena el límite de su lado naturalista y humano. Siempre este tipo de héroe ofrece una cierta garantía de grandeza y naturalmente, para los tipos jerárquicamente inferiores, burgueses o siervos, este heroísmo y esta guerra significan superación, elevación, y realización. El tercer caso se refiere al principio guerrero degradado, al servicio de elementos jerárquicamente inferiores, última casta. Aquí la experiencia heroica se alinea casi fatalmente con una evocación, un desencadenamiento de fuerzas instintivas, personales, colectivistas, y racionales, provocando finalmente una lesión y una regresión en la personalidad del individuo, el cual, rebajado a tal nivel, está condicionado a vivir el acontecimiento de manera pasiva o bajo la sugestión de impulsos pasionales. Por ejemplo, las célebres novelas de Erick María Remarque no reflejan más que una posibilidad de este género. Gentes llevadas a la guerra por falsos idealismos constatan que la realidad es otra cosa. No desertan o abandonan, pero en medio de terribles pruebas, son sostenidos por fuerzas elementales, impulsos instintivos, reacciones apenas humanas, sin conocer un solo instante de luz. Para preparar una guerra, tanto en el plano material como en el espiritual, es preciso ver clara y firmemente todo esto, a fin de poder orientar almas y energías hacia la solución más elevada, la única que conviene a las ideas tradicionales. Luego sería preciso espiritualizar el principio guerrero. El punto de partida podría ser el desarrollo virtual de una experiencia heroica en el sentido de la más elevada de las tres posibilidades que hemos analizado. Mostrar cómo esta posibilidad, más alta, más espiritual, ha sido plenamente vivida en las grandes civilizaciones que nos han precedido ilustrando así su aspecto constante y universal es algo que no depende de la simple erudición. Es precisamente lo que nos proponemos hacer a partir de las tradiciones propias a la romanidad antigua y medieval. Hemos visto cómo el fenómeno del heroísmo guerrero ha podido revestir varias formas y obedecer a diferentes significados una vez fijados los valores de auténtica espiritualidad que lo diferencian profundamente. Por ello vamos a comenzar examinando ciertas concepciones relativas a las antiguas tradiciones romanas. En general, no hay más que un concepto laico del valor de la romanidad en la antigüedad. El romano no fue más que un soldado en el sentido estricto de la palabra y gracias a sus virtudes militares unidas a una feliz concurrencia de circunstancias hubo conquistado el mundo. Antes que nada, el romano alimentaba la íntima convicción de que Roma, su imperium y su aeternitas se debían a fuerzas divinas. Para considerar esta convicción romana bajo un ángulo exclusivamente positivo, es preciso sustituir esta creencia por un misterio. Misterio de como un puñado de hombres, sin ninguna necesidad de tierra o patria, sin estar poseídos por ninguno de estos mitos o pasiones que tanto acarician los modernos y con las que justifican la guerra y promueven acciones heroicas, sino bajo un extraño e irresistible impulso, fueron arrastrados cada vez más lejos, de país en país, reduciéndolo todo a una ascesis de poderío. Según testimonios de todos los clásicos, los primeros romanos eran muy religiosos, no strimayores religiosos y simimortales, pero esta religiosidad no permanecía sólo dentro de una esfera abstracta y aislada desbordada en la práctica hacia el mundo de la acción y en consecuencia, abarcaba también la experiencia guerrera. Un colegio sagrado formado por los festivos presidía en Roma un sistema bien determinado de ritos que servían de contrapartida mística a cualquier guerra, desde su declaración hasta su conclusión. De una manera general, es cierto que uno de los principios del arte militar romano era evitar librar batallas antes que los signos místicos hubiesen, por así decirlo, indicado el momento. Con las deformaciones y prejuicios de la educación moderna no se querrá ver en esto más que una superestructura extrínseca hecha de base de un fatalismo extravagante. Pero no era ni lo uno ni lo otro. La esencia del arte augural practicado por el patriciado romano, así como otras disciplinas análogas de carácter más o menos idéntico en el ciclo de las grandes civilizaciones indo-europeas no era descubrir el destino a base de una supersticiosa pasividad, sino, por el contrario, descubrir por adelantado los puntos de conjunción con influencias invisibles, para concentrar las fuerzas de los hombres y hacerlas más poderosas, actuando igualmente sobre el plano superior con el fin de barrer, cuando la concordancia era perfecta, todos los obstáculos y resistencias en el plano material y espiritual. Es difícil, pues, a partir de eso, dudar del valor romano, la ascesis romana de la potencia no era sólo en su contrapartida espiritual y sacra, instrumento de la grandeza militar y temporal, sino también un contacto y una unión con las fuerzas superiores. Si fuese este el momento, podríamos citar numerosa documentación para basar esta tesis. Nos limitaremos sin embargo a recordar que la ceremonia del triunfo tuvo en Roma un carácter mucho más religioso que laico militar y numerosos elementos permiten deducir que el romano atribuía la victoria de sus duces más a un fuerza trascendente, que se manifestaba real y eficazmente a través de ellos en su heroísmo e incluso por medio de su sacrificio, como en el rito de la devotión en el que los jefes se inmolaban, que a sus cualidades simplemente humanas. De esta forma, el vencedor, revistiendo las dignitas del dios capitalino supremo, aparte del triunfo, se identificaba con él, era su imagen, e iba a depositar en las manos de este el laurel de su victoria, en homenaje al verdadero vencedor. En fin, uno de estas orígenes de la apoteosis imperial, el sentimiento que bajo la apariencia del emperador se escondía un númen inmortal, está incontestablemente derivado de la experiencia guerrera. El imperador, originariamente era el jefe militar aclamado sobre el campo de batalla en el momento de la victoria, pero en ese instante aparecía también como transfigurado por una fuerza llegada de lo alto, terrible y maravillosa, que daba la impresión del númen. Esta concepción, por otro lado, no es exclusivamente romana, se la encuentra en toda la antigüedad clásico mediterránea y no se limitaba a los generales vencedores, se extendía a los campeones olímpicos y a los supervivientes de los combates sangrientos del circo. En Eilade, el mito de los heleroes se confunde con las doctrinas místicas, como el orfismo, identificando al guerrero vencedor con el iniciado, vencedor de la muerte. Testimonios precisos sobre un heroísmo y un valor emanaban más o menos conscientemente de las vías espirituales, benditos no sólo por las conquistas materiales y gloriosas a donde conducían, sino también por su aspecto de vocación ritual y de conquista espiritual. Pasemos a otros testimonios de esta tradición que, por su naturaleza, es metafísica y en donde, en consecuencia, el elemento raza no puede tener más que una parte secundaria y contingente. Decimos eso, pues más adelante trataremos de la guerra santa que fue practicada en el mundo guerrero del sacro imperio romano germánico. Esta civilización se presentaba como un punto de confluencia creadora de tres elementos romano uno, cristiano otro y, un último, nórdico. Respecto al primero, ya hemos hecho alusión a él en el contexto que nos interesa. El elemento cristiano se manifestará bajo los rasgos de un heroísmo caballeresco supranacional con las cruzadas. Queda el elemento nórdico. Con objeto de que nadie se llame a engaño al respecto, señalamos que se trata de un carácter presencialmente supraracial, por lo tanto incapaz de valorizar o denigrar un pueblo en relación a otro. Para hacer alusión a un plano en el cual nos auto excluimos de momento, nos limitaremos a decir que en las evocaciones nórdicas más o menos frenéticas que se celebran hoy en día a Usum del Pini en la Alemania nazi, por sorprendente que pueda parecer, se asiste a una deformación y a una depreciación de las auténticas tradiciones nórdicas tal como fueron originariamente y tal como se perpetuaron en los príncipes que tenían por gran honor el poder denominarse romanos aún no siéndolo de raza. Por el contrario, para numerosos escritores racistas de hoy, nórdico no significa más que antirromano y romano tendría más o menos un significado equivalente a judío. Dicho esto, es interesante reproducir una significativa fórmula guerrera de la tradición celta. Combatid por vuestra tierra y aceptad la muerte si es preciso. Pues la muerte es una victoria y una liberación del alma. Idéntico concepto corresponde en nuestras tradiciones clásicas a la expresión Morst Triumpalis. En cuanto a la tradición realmente nórdica nadie ignora lo relacionado con el Walaya, literalmente. Reino de los elegidos. El señor de este lugar simbólico es Odinuotan que nos aparece en la inglinga saga, como aquel que, por su sacrificio simbólico en el árbol del mundo, habría indicado a los héroes el modo de esperar el divino descanso en el lugar donde se vive eternamente sobre una cima luminosa y resplandeciente, más allá de las nubes. Según esta tradición, ningún sacrificio, ningún culto eran tan gratos a Dios, ni más ricos en recompensa en el otro mundo, como aquel realizado por el guerrero que combate y muere luchando. Aún hay más. El ejército de los héroes muertos en combate debe reforzar la falange de los héroes celestes que luchan contra el Ravnarok, es decir, contra el destino del obscurecimiento de lo divino que, según las enseñanzas, como en el caso de las clásicas, el Hesíodo, pesa sobre el mundo desde las edades más remotas. Encontramos este tema bajo formas diferentes en las leyendas medievales concernientes a la última batalla que librará el emperador jamás muerto. Aquí, para percibir el elemento universal, tenemos que sacar a la luz la concordancia de antiguos conceptos nórdicos, que, digamos de paso, Wagner desfiguró con su romanticismo ampuloso, confuso y teutónico, con las antiguas concepciones iranías y persas. Algunos se sorprenderán al saber que las famosas valquirias no son quienes recogen las almas de los guerreros destinados a Dualaya, sino la personificación de la parte trascendente a dos guerreros cuyo equivalente exacto son las Frabás y que en la tradición irano-persa están representadas como mujeres de luz y vírgenes arrebatadas de las batallas. Personifican más o menos a fuerzas sobrenaturales en que las fuerzas humanas de los guerreros fieles al dios de la luz pueden transfigurarse y producir un efecto terrible y turbulento en las acciones sangrientas. La tradición iranía contenía igualmente la concepción simbólica de una figura divina, Mitra, concebida como el guerrero sin sueño, que al frente de las Frabás y de sus fieles, combate contra los emisarios del dios de las tinieblas, hasta la aparición del Saosiant, señor de un reino que ha de llegar de paz triunfal. Estos elementos de la antigua tradición indoeuropea repiten siempre los temas de la sacralidad de la guerra y del héroe que no muere realmente, sino que pasa a ser soldado de un ejército místico en una lucha cósmica, interfiriendo visiblemente con los elementos del cristianismo que puede asumir la divisa vitae smilitia superterrame y reconocer que no solamente con la humildad, caridad, esperanza y demás, sino también con una especie de violencia, la afirmación heroica, es posible acceder al reino de los cielos. Es precisamente a la convergencia de temas como la nación la concepción espiritual de la gran guerra propia de la edad media de las cruzadas y que vamos a analizar decantándonos por adelantado sobre el aspecto interior individual siempre actual de estas enseñanzas. 3. Examinamos de nuevo las formas de la tradición heroica que permiten a la guerra asumir el valor de una vía de realización espiritual en el sentido más riguroso del término, es decir, de justificación y finalidad trascendental. Ya hemos hablado de las concepciones que, desde este punto de vista, fueron las del antiguo mundo romano. Luego hemos dado un vistazo a las tradiciones nórdicas y al carácter inmortalizante de toda muerte realmente heroica sobre el campo de batalla. Nos hemos referido necesariamente a estas concepciones para llegar al mundo medieval, a la edad media como civilización resultante de la antítesis de tres elementos. El primero romano, seguido del nórdico y finalmente del elemento cristiano. Nos proponemos ahora examinar la idea de la sacralidad de la guerra, tal como fue concebida y cultivada a lo largo de la edad media. Evidentemente deberemos referirnos a las cruzadas tomadas en un significado más profundo, es decir, no reducidas a determinismos económicos o étnicos, como suelen hacer los historiadores materialistas y mucho menos a un fenómeno de simple superstición y de exaltación religiosa, tal como pretenden algunos espíritus avanzados, dejándolo en fin como un fenómeno simplemente cristiano. Sobre este último punto no hemos de perder de vista la relación justa entre fin y medio. Se dice también que en las cruzadas la fe cristiana se sirvió del espíritu heroico y de la caballería occidental, cuando precisamente fue todo lo contrario. La fe cristiana y sus fines relativos y contingentes de lucha religiosa contra el infiel, de liberación del templo y de tierra santa, no fueron más que los medios que permitieron al espíritu heroico manifestarse, afirmarse, realizarse en una especie de ascesis distinta de la contemplación, pero no menos rica en frutos espirituales. La de los caballeros que dieron sus fuerzas y su sangre por la guerra santa no tenían más que una idea y un conocimiento teologal de lo más vago sobre la doctrina por la cual combatían. Por otra parte, el contexto de las cruzadas era rico en elementos susceptibles de conferir un valor y un significado superiores. A través de las vías del subconsciente, mitos trascendentales reafloran en el alma de la caballería medieval. La conquista de la tierra santa situada más allá de los males presenta, en efecto, infinitamente más referencias reales que las supuestas por los historiadores con la antigua saga según la cual en el lejano oriente, en donde se alza el sol, se encuentra la ciudad sagrada en donde la muerte no reina sino que los valerosos héroes que saben esperar la gozan de una celestial serenidad y de una vida eterna. Por encontrar otra analogía diremos que la lucha contra el islam revistió, por su naturaleza, desde el principio, el significado de una prueba estética. No se trata de combatir por los reinos de la tierra, escribió Pluger, el célebre historiador de las cruzadas, sino por el reino de los cielos. Las cruzadas no tuvieron como resorte a los hombres sino a Dios, no se deben pues considerar como el resto de los acontecimientos humanos. La guerra santa debía, según la expresión de un antiguo cronista, compararse con el bautismo semejante al fuego del purgatorio antes de la muerte. Los papas y los predicadores comparaban simbólicamente aquellos que morían en las cruzadas con el oro tres veces ensayado y tres veces purificado por el fuego que podía conducir al Dios Supremo. No olvidéis jamás este oráculo, decía San Bernardo, ya vivamos, ya moramos, del Señor somos. Qué gloria para vosotros salir de la confrontación cubiertos de laureles.Pero qué alegría más grande la de ganar sobre el campo de batalla una corona inmortal, o, condición afortunada, en la que se puede afrontar la muerte sin temor, incluso desearla con impaciencia y recibirla con el corazón firme. La gloria absoluta estaba prometida al cruzado, gloria a Solué, en Provenzal, pues, aparte de la imagen religiosa se le ofrecía la conquista de la supravida, del estado sobrenatural de la existencia. Así Jerusalén, fin codiciado de la conquista, se presentaba simbólicamente, como ciudad celeste e inmaterial, pero también como una ciudad terrestre, es decir, que ante este doble aspecto la cruzada tomaba un valor interior, independiente de todos sus aparatos, sus soportes y sus motivaciones aparentes. Por lo demás, fueron las órdenes de caballería quienes ofrecieron el tributo más grande a las cruzadas, con la orden del temple y la de los caballeros de San Juan de Jerusalén, compuestas por hombres que, como el monje cristiano, tendían a despreciar la vanidad de esta vida. En tales órdenes se encontraban guerreros fatigados por el mundo, que habían visto y gustado de todo, prestos a una acción total que no sostenían ningún interés por la vida material temporal ni por la política ordinaria, en el sentido más estricto. Urbano XI se dirigió a la caballería como a la comunidad supranacional de aquellos dispuestos a partir hacia donde estallara una guerra, a fin de llevar el terror de sus armas para defender el honor y la justicia, con más razón debían escuchar y atender la llamada de las cruzadas y de la guerra santa, guerra que, según la apropiación de uno de los escritores de la época, no tiene por recompensa un feudo terrestre, revocable y contingente, sino un feudo celeste. Pero el desarrollo mismo de las cruzadas, en capas más amplias y en el plano ideológico general provocó una purificación y una interiorización del espíritu de iniciativa. Tras la convicción inicial de que la guerra por la verdadera fe no podía tener más que una salida victoriosa, los primeros fracasos militares sufridos por los ejércitos cruzados fueron un foco de sorpresas y asombro, pero a la postre sirvieron, no obstante, para sacar a la luz su aspecto más elevado. El resultado desastroso de una cruzada era comparado por los clérigos de Roma al destino de la virtud desgraciada que no es juzgada y recompensada más que en función de otra vida. Y esto anunciaba el reconocimiento de algo superior tanto en la victoria como en derrota, la colocación en el primer plano del aspecto propio a la acción heroica cumplimentada independientemente de los frutos visibles y materiales, casi como una ofrenda transformando el holocausto viril de toda la parte humana en gloria absoluta inmortalizante. Es evidente que a esta manera se debía terminar por esperar un plano, por así decir, supratradicional, tomando la palabra tradición en su sentido más estrecho, más histórico y religioso. La fe religiosa en particular, los fines inmediatos, el espíritu antagonista, se convertían entonces como lo es la naturaleza variable de un combustible destinado solamente a producir y alimentar una llama. El punto central seguía siendo el valor santo de la guerra, pero se prefiguraban igualmente la posibilidad de reconocer que aquellos que inicialmente eran adversarios, parecían atribuir a este combate el mismo significado. Este es uno de los elementos gracias al cual los cruzados sirvieron, a pesar de todo, para facilitar un intercambio cultural entre el occidente jibelino y el oriente árabe, punto de reencuentro, a su vez, de elementos tradicionales más antiguos, pues la tendencia a esta convergencia va más allá de lo que la mayoría de los historiadores han demostrado hasta el presente. Las órdenes de caballería árabes, análogas a las occidentales en el plano de la ética, las costumbres y la simbología, se encontraron frente a las órdenes de caballería cristianas, y por ello la guerra santa que había dirigido a las dos civilizaciones, una contra otra en nombre de sus religiones respectivas, permitió igualmente su reencuentro y hablando en nombre de dos creencias diferentes, cada una terminó por dar a la guerra un valor espiritual análogo. A partir de este momento, fuerte en su fe, el caballero árabe se elevó. Se elevó al mismo nivel supratradicional que el caballero cruzado mediante su ascetismo heroico. Este es otro punto a aclarar. Aquellos que juzgan las cruzadas remitiéndolas a uno de los episodios más extravagantes de la oscura edad media, no suponen que lo que definen como fanatismo religioso es la prueba tangible de la presencia y de la eficacia de una sensibilidad y de un tipo de decisión cuya ausencia caracteriza la barbarie auténtica, ya que el hombre de las cruzadas sabía todavía dirigirse, combatir y morir por un motivo que, en su esencia, era supra-político y supra-humano. Se asociaba así a una unión basada no sobre lo particular sino sobre lo universal. Naturalmente no puede confundirse esto pensando que la motivación trascendente pudiera ser una excusa para hacer al guerrero indiferente, negligente a los deberes inherentes a su pertenencia a una raza y a una patria. Por el contrario, esencialmente se trataba de significados profundamente diferentes según los cuales, acciones y sacrificios pueden ser vividos y vistos desde el exterior, siendo absolutamente los mismos. Existe una diferencia radical entre quien hace simplemente la guerra y quien, por el contrario, en la guerra hace también la guerra santa, viviendo una experiencia superior, deseada, deseable y esperada para el espíritu. Si tal diferencia es, ante todo, interior, bajo el impulso de todo lo que interiormente tiene una fuerza, reduciéndose también hacia el exterior, derivando efectos, sobre otros planos y, más particularmente, en los términos de irreductibilidad del impulso heroico. Quien vive espiritualmente el heroísmo está cargado de una tensión metafísica, estimulado por un aliento cuyo objeto es infinito y superará siempre aquello que anima a quien combate por necesidad, por oficio o bajo el impulso de instintos o sugestiones. En segundo lugar, quien combate en una guerra santa espontáneamente se sitúa más allá de todo particularismo, viviendo un clima espiritual que, en un momento dado, puede muy bien dar nacimiento a una unidad supranacional de acción. Es precisamente esto lo que se verificó en las cruzadas, cuando príncipes y jefes de todos los países se unieron para la empresa heroica y santa, más allá de sus intereses particulares y utilitarios y de las divisiones políticas, realizando por vez primera una unidad europea conforme a su civilización común y al principio mismo del sacro imperio romano germánico. Si debemos abandonar el pretexto y aislar lo esencial de lo contingente, encontraremos un elemento precioso que no se limita a un período histórico determinado. Rechazar, conducir la acción sobre un plano estético, justificarla también en función de este plano, significa separar todo antagonismo condicionado por la materia, preparar el lugar de las grandes distancias y los amplios frentes, para redimensionar, poco a poco, los fines exteriores de la acción en su nuevo significado espiritual. Tal como se verifica cuando no es sólo por un país o por ambiciones temporales que uno combate, sino en nombre de un principio superior de civilización, de una tentativa de eso que, por ser metafísico, nos hace ir hacia adelante, más allá de todo límite, más allá de cualquier peligro y de no importa que destrucción. No se encontrará extraño que tras haber examinado un conjunto de tradiciones occidentales relativas a la guerra santa, es decir, a la guerra como valor espiritual, nos propongamos ahora examinar este concepto tal como ha sido formulado por la tradición islámica. En efecto, nuestro fin, tal como hemos señalado en varias ocasiones, es poner de relieve el valor objetivo de un principio a través de la demostración de su universalidad, de su conformidad cuido ubique, quiodad imnibus et quodsemper. Solamente así, se puede tener la sensación de que ciertos valores tienen una categoría absolutamente diferente de lo que pueden pensar unos y otros, sino también que en su esencia son superiores a las formas particulares que han asumido para manifestarse en las tradiciones históricas. Contra más se reconozca la correspondencia interna de estas formas y su principio único, más se podrá profundizar en su propia tradición, hasta poseerla y comprenderla íntegramente partiendo de su punto original y especialmente metafísico. Históricamente es preciso subrayar que la tradición islámica, en el tema que nos interesa, es de alguna manera heredera de la persa, es decir, de una de las más altas civilizaciones indo-europeas. La concepción mazdeísta del dios de la luz y de la existencia sobre la tierra como una lucha incesante para arrancar seres y cosas al poder del antidios, es el centro de la visión persa de la vida. Es precisamente capital considerarla como la contrapartida metafísica y el fondo espiritual de las hazañas guerreras en cuyo apogeo tuvo lugar la edificación persa del imperio del rey de reyes. Tras la caída de la civilización árabe medieval, bajo formas más materiales y en ocasiones exasperadas, pero sin anular jamás el motivo original de la espiritualidad islámica, todos estos contenidos subsistieron. Así nos referiremos a tradiciones de este género, sobre todo porque ponen de manifiesto un concepto muy útil para aclarar ulteriormente el orden de ideas que nos proponemos exponer. Se trata del concepto de la guerra santa, distinto de la pequeña guerra, pero al mismo tiempo ligada a esta última según una correspondencia particular. La distinción se basa en un adí del profeta, el cual, llegado de una expedición guerrera había dicho, hemos vuelto de la pequeña guerra santa para la gran guerra santa. La pequeña guerra corresponde a la guerra exterior, a la que, siendo sangrienta, se hacía con armas materiales contra el enemigo, contra el bárbaro, contra una raza inferior frente a la cual se reivindicaba un derecho superior o en fin, cuando la empresa estaba dirigida por una motivación religiosa, contra el infiel. Por terribles y trágicas que puedan ser las incidencias, por monstruosas como sean las destrucciones no deja de ser menos cierto que esta guerra, metafísicamente, es siempre la pequeña guerra. La gran guerra santa es, al contrario, de orden interior e inmaterial, es el combate que se libra contra el enemigo, el bárbaro o el infiel que cada uno abriga en sí y que ve aparecer en sí mismo en el momento en que ve sometido todo su ser una ley espiritual. Tal es la condición para esperar la liberación interior, la paz triunfal que permite participar en ella a aquel que está más allá de la vida y de la muerte, pues en tanto que deseo, tendencia, pasión, debilidad, instinto y lasitud interior, el enemigo que está en el hombre debe ser vencido, quebrado en su resistencia, encadenado, sometido al hombre espiritual. Se dirá que esto es simplemente ascetismo. La gran guerra santa es la ascesis de todos los tiempos. Y alguno estará tentado de añadir, es la vía de aquellos que huyen del mundo y que, con la excusa de una lucha interior se transforman en un tropel de pacifistas. No es nada de todo esto. Tras la distinción entre las dos guerras, expongamos ahora su síntesis. Lo propio de las tradiciones heroicas es prescribir la pequeña guerra, es decir, la verdadera guerra, sangrienta, como un instrumento para la gran guerra santa, hasta el punto de que, finalmente, las dos no terminan siendo más que una sola cosa. Así, en el islam, guerra santa, guía y vía de Dios son utilizados indiferentemente. Quien combate lo hace sobre la vía de Dios. Un celebradí característico de esta tradición dice, la sangre de los héroes está más cerca del Señor que la tinta de los sabios y las oraciones de los devotos. Aquí también, como en las tradicionales de las que ya hemos hablado, la acción asume el exacto valor de una superación interior y de acceso a una vida liberada de la obscuridad, de lo contingente, de la incertidumbre y de la muerte. En otros términos, las situaciones y los riesgos inherentes a las hazañas guerreras provocan la aparición del enemigo interior, el cual, en tanto que instinto de conservación, dejadez, crueldad, piedad o furor ciego, sirve como aquello que es preciso vencer en el acto mismo de combatir al enemigo exterior. Esto muestra que el aspecto central está constituido por la orientación interior, la permanencia inquebrantable de aquello que es espíritu en la doble lucha. Sin participación ciega, ni transformación en una brutalidad desencadenada, sino, por el contrario, dominio de las fuerzas más profundas, control para no estar jamás arrastrado interiormente sino permaneciendo siempre como dueño de sí mismo, lo que permite afirmarse más allá de cualquier límite. Abordaremos ahora una imagen de otra tradición en donde esta situación está representada por un símbolo característico. Un guerrero y un ser divino impasible, el cual, sin combatir, sostiene y conduce al soldado junto al cual se encuentra sobre el mismo carro de combate. Es la personificación de la dualidad de los principios que el verdadero héroe posee, ya que las emanaciones tienen siempre algo de eso sagrado de lo que es portador. En la tradición islámica, se lee en uno de sus textos. El combate es la vía de Dios, es decir, la guerra santa, aquel que sacrifica la vida terrestre por la del más allá, combate por la vía de Dios, ya resulte muerto o vencedor y recibirá una inmensa recompensa. La premisa metafísica según la cual se prescribe. Combatid según la guerra santa a aquellos que hagan la guerra, matadles donde los encontréis y aplastadlos, no os mostréis débiles, no les invitéis a la paz, pues la vida terrestre es solamente fuego que se extingue y quien se muestra avaro no es avaro más que consigo mismo. Este último principio evidentemente puede compararse a aquel otro evangélico. El que quiere salvar su propia vida la perderá y quien la pierda obtendrá la vida eterna, confirmado por este texto. ¿Qué hicisteis vosotros que creéis cuando se os ordenó? ¿Descended a la batalla para la guerra santa? ¿Os quedasteis inmóviles? ¿Habéis, pues, preferido este mundo a la vida futura por lo tanto vosotros? ¿Esperáis de nosotros recompensa y no las dos supremas, victoria o sacrificio? Este otro fragmento es digno de atención. La guerra os ha sido ordenada, aunque os disguste. Pero algo que es bueno para vosotros puede disgustaros y gustaros lo que es malo. Dios sabe, entonces que vosotros no sabéis nada. Aquí tenemos una especie de amor fati, una intuición misteriosa, evocación y realización heroica del destino, con la íntima certeza de que, cuando hay intención justa, cuando la inercia y la lasitud son vencidas, al alito va más allá de la propia vida y de la de los otros, más allá de la felicidad y de las aflicciones guiando en el sentido de un destino espiritual y de una sed de existencia absoluta, dando nacimiento a una fuerza de la que no podrá carecer el fin absoluto. La crisis de una muerte trágica y heroica se vuelve una contingencia sin interés, lo que, en términos religioso está expresado así. Para aquellos que mueren en la vía de Dios, en la guerra santa, su realización no se perderá. Dios los guiará y dispondrá de su alma haciéndolos entrar en el paraíso revelado. De esta manera el lector se encuentra de nuevo con ideas expuestas anteriormente, basadas en las tradiciones clásicas o nórdico, medievales relativas a una inmortalidad privilegiada reservada a los héroes, los únicos que, según Hesiodo, habitan en las islas simbólicas en las que se desarrolla una existencia luminosa e intangible a imagen de la de los dioses olímpicos. En la tradición islámica existen frecuentemente alusiones al hecho de que ciertos guerreros, muertos en combate no estarían realmente muertos, afirmación no simbólica sino real, como también es real la existencia de ciertos estados suprahumanos, separados de las energías y de los destinos de los vivientes. Es cierto que aún hoy y precisamente en España e Italia, los ritos por los cuales una comunidad guerrera declara presentes a sus muertos en el campo del honor ha conseguido una fuerza singular. Es la idea del héroe que no está verdaderamente muerto, como la de los vencedores que, a la imagen del César romano, permanecen como vencedores perpetuos en el centro de la raza. 5. Finalizaremos este breve estudio consagrado a la guerra como valor espiritual, refiriéndonos a una última tradición del ciclo heroico hindoeuropeo, el Bhagavad Gita, el más célebre texto seguramente de la antigua sabiduría hindú, escrito esencialmente para la casta guerrera. Su elección no es arbitraria y no se debe en absoluto al exotismo. Al igual que la tradición islámica nos ha permitido formular, en lo universal, la idea de la guerra santa, contrapartida posible y alma de una guerra exterior, la tradición transmitida por el texto hindú nos permitirá encuadrar definitivamente nuestro tema de análisis en una visión metafísica. En un plano más exterior, esta referencia al oriente hindú, nos parece igualmente útil para rectificar las opiniones y los criterios, así como la comprensión supratradicional, pues tales son los fines que perseguimos. Durante mucho tiempo han prevalecido las antítesis artificiales entre oriente y occidente. Artificiales porque están basadas en el último occidente, en el occidente moderno y materialista que, finalmente, tiene muy poco que ver con el que le precedió, con la verdadera y gran civilización occidental. El occidente moderno se opone tanto al oriente como al antiguo occidente. Si nos remitimos a los tiempos antiguos encontraremos efectivamente un patrimonio étnico y cultural ampliamente común, que corresponde a un único denominador indo-europeo. Las formas originales de vida, de espiritualidad, de instituciones de los primeros colonizadores de la India y del Irán tienen muchos puntos de contacto con aquellos pueblos helénicos y nórdicos e incluso con los antiguos romanos. Vamos a abordar ahora las tradiciones que nos dan un ejemplo de la afinidad de la concepción espiritual común del combate, de la acción y de la muerte heroica, contrariamente a la idea recibida que nos hace pensar, al oír hablar de la civilización hindú, en el Nirvana, el fakirismo, la evasión del mundo, y la negación de los valores de la personalidad. El Bhagavad Gita está construido en forma de diálogo entre un guerrero, Arjuna y un dios, Krishna, su maestro espiritual. El diálogo tiene lugar con ocasión de una batalla en la que Arjuna vacila en lanzarse a la acción frenado por escrúpulos humanitarios. Interpretados en clave esotérica, estas dos figuras de Arjuna y Krishna no son, en realidad, más que una sola, pues representan las dos partes del ser humano. Arjuna, el principio de la acción, Krishna el del conocimiento trascendente. El diálogo se transforma en una especie de monólogo con una finalidad tanto de clarificación interior y resolución heroica como espiritual del problema de la acción guerrera que se había impuesto a Arjuna en el mismo momento de descender al campo de batalla. Pues la piedad que impide al guerrero combatir cuando descubre en las filas enemigas a viejos amigos y a algunos parientes, es calificada por Krishna, el principio espiritual, de trastorno indigno de los arios que cierra las puertas del cielo y sólo depara la vergüenza. De esta manera surge el tema que ya habíamos encontrado a menudo en las enseñanzas tradicionales de Occidente. Si mueres ganarás el cielo. Si lograr la victoria, poseerás la tierra, levántate, hijo de Kunti para combatir firme y resuelto. Al mismo tiempo que se perfila el tema de una guerra interior que es preciso llevar contra sí mismo. Sabiendo pues que la razón es más fuerte, afírmate en ti mismo y mata al enemigo de las formas mutables. El enemigo exterior tiene por paralelo a un enemigo interior, que es la pasión, la sed animal de la vida. He aquí cómo es definida la justa orientación. Refiere en mí todas las obras, piensa en el alma suprema. Y sin esperanza, sin inquietud de ti mismo, combate sin un ápice de tristeza. Es preciso asaltar la llamada a la lucidez, supraconsciente, supraapasionada de heroísmo, que no debe pasar desapercibida en este fragmento donde se subraya el carácter de pureza, de absoluto, que debe tener la acción y que sólo puede tener en términos de guerra santa. Ten por igual placer y plenitud, ganancia y pérdida, victoria y derrota y se integro en la batalla. Así evitarás el pecado. De esta forma se impone la idea de un pecado referido a un estado de voluntad incompleta y de acción, interiormente todavía alejado de la elevación en relación a la cual la vida significa poco, tanto la propia como la de los otros y en donde ninguna medida humana tiene valor. Si se permanece en este plano, el anterior texto ofrece consideraciones de orden absolutamente metafísico, intentando demostrar cómo en tal nivel, termina por actuar sobre el guerrero una fuerza más divina que humana. La enseñanza que Krishna, principio del conocimiento, dispensa a Arjuna, principio de la acción, para poner fin a sus vacilaciones, tiende sobre todo a realizar la distinción entre lo que es incorruptible como espiritualidad absoluta y lo que existe sólo de una manera ilusoria como elemento humano y material. Aquel que no es, no puede ser y aquel que es no puede dejar de ser, se sabe indestructible aquel por quien ha sido desarrollado este universo, quien cree que mata o que es muerto se equivoca. No mata, no es muerto, ni siquiera cuando se mata el cuerpo, combate pues, o barata. Pero eso no es todo. A la conciencia de la irrealidad metafísica de lo que se puede perder o hacer perder, como vida caduca o cuerpo mortal, conciencia que encuentra su equivalente en una de las tradiciones que ya hemos examinado, donde la existencia humana es definida como juego y frivolidad, se asocia la idea de que el espíritu, en su absoluto, en su trascendencia ante todo lo que es limitado e incapaz de superar este límite, no puede presentarse más que como una fuerza destructora. Es por ello que se plantea el problema de ver en qué términos en el ser, instrumento necesario de destrucción y muerte, el guerrero puede evocar al espíritu, justamente bajo ese aspecto, hasta el punto de identificarse a él. El Bhagavad Gita nos lo dice exactamente cuando el Dios declara. Yo soy la virtud de los fuertes exenta de virtud y deseo, en el fuego el esplendor. La vida en todos los seres. La continencia en los ascetas, la ciencia en los sabios. El valor en los valientes. Luego el Dios se manifiesta a Arjuna bajo su forma trascendental, terrible y fulgurante, ofreciendo una visión absoluta de la vida. Tales como lámparas sometidas a una luz demasiado intensa, los circuitos poseedores de un potencial demasiado alto, los seres vivientes caen sólo porque en ellos arde una fuerza que trasciende a su perfección, que va más allá de todo lo que pueden y quieren. Es por esto que se convierten, esperan en una cima y, como arrastrados por las olas a las cuales se abandonan y que les habían conducido hasta cierto punto, se funden, se disuelven, mueren, retomando a lo no, manifestado. Pero aquel que no teme a la muerte, que sabe asumir su muerte llegado el momento y todo lo que le destruye, le esclaviza, le rompe, termina por franquear el límite, llega a mantenerse sobre la cresta de las olas, no se hunde, sino que, por el contrario, está más allá de la vida que se manifiesta en él. Por ello Krishna, la personificación del principio espiritual, tras haberse revelado en su totalidad a Arjuna, puede decir. Excepto tú, no quedará uno sólo de los soldados que constituyen estos dos ejércitos, levántate y busca la gloria. Triunfa sobre tus enemigos y adquiere un gran imperio. Yo estoy seguro de su pérdida. Son sólo el instrumento, mátalos pues. No te preocupes. Combate y vencerás a tus rivales. Encontramos pues la identificación de la guerra, con la vía de Dios que ya habíamos visto en páginas precedentes. El guerrero cesa de actuar en tanto persona. Una gran fuerza no humana, a este nivel, transfigura la acción, la vuelve absoluta y pura, allí precisamente donde debe ser más extrema. He aquí una imagen muy elocuente, perteneciente a esta tradición. La vida es como un arco, el alma como una flecha, el espíritu como la flecha proyectada que se clava en el blanco. Es una de las más elevadas formas de la justificación metafísica de la guerra, una de las imágenes más completas de la guerra como guerra santa. Para terminar esta disgresión sobre las formas de la tradición heroica tal como nos la han presentado épocas y pueblos diversos añadiremos algunas palabras a modo de conclusión. Esta excursión en un mundo que podrá parecer a algunos insólito y carente de relaciones con el nuestro, no la hemos hecho por curiosidad o para desplegar nuestra erudición. La hemos hecho, al contrario, con el fin preciso de demostrar lo sagrado de la guerra, es decir, como la posibilidad de justificar la guerra espiritualmente y su necesidad constituye, en el sentido más elevado del término, una tradición. Esto es algo que se ha manifestado siempre y en todo lugar en los ciclos ascendentes de todas las grandes civilizaciones. En este punto debemos regresar a aquello que escribimos al principio de este estudio, mostrando que existen diversas maneras de ser héroe e incluso aquella animal y su personal, por lo tanto lo que cuenta no es tanto la posibilidad vulgar de lanzarse a la batalla y sacrificarse, sino el espíritu según el cual se puede vivir una aventura de este género. Nosotros tenemos, a partir de ahora, todos los elementos para precisar, entre los diferentes aspectos de la experiencia heroica, aquellos que pueden considerarse como absolutos, que pueden verdaderamente identificar la guerra con la vía de Dios, y en los héroes, puede dejar entrever realmente una manifestación divina. Pero es preciso recordar también que el punto donde la vocación guerrera aspiraba realmente a una altura metafísica, reflejando la plenitud de lo universal, es aquel en que una raza tendía a una manifestación y a una finalidad igualmente universales. Lo que significa que no pueda sino predestinar a esta raza o imperio. Pues sólo el imperio como tal es un orden superior en donde reina la Pax Triumpalis, reflejo terrestre de la soberanía del supramundo, comparable a las fuerzas que, en el terreno del espíritu manifiestan las mismas características de pureza, de poderío, de inelutabilidad, de trascendencia en relación a todo lo que de patos, pasión y limitación humana, se refleja en las grandes y libres energías de la naturaleza. I. Conciliatore, 15 de marzo de 1969.